¿Sabes? No me gustaba la idea de venir a una isla desierta, pero parece que esto se va a poner divertido. Odio los buenos sentimientos. ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Cuidense las largas! ¡Pusemos ese venero junto al puente! ¡Atención! ¡Recargando! ¡Laser sights here! ¡Laser sights here! Estos generadores deben levantar el puente. ¡Ana! ¡Puente! ¡Puente! ¡Miccord! ¡Miccord! ¡Release! ¡Miccord! ¡Miccord! ¡Cado a fin! ¡Puente! ¡Miccord! 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 ¡Dude! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Supir! ¡Oh, no! ¡No dormimos! ¡El último! ¡Tengan cuidado! Take this. Cover me. Oh shit. That was my fault. O. No, that was my fault. I'll shoot her! You guys... That was my fault. That was my fault. I don't want to shoot you. Stop. I'll shoot you. That was my fault. Then I'll shoot you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!